¿Cómo nació? ¿Se asistieron? ¿Se asistieron? No, yo no aguanté Mira aquí Alberto el caballo Mira Tequeco, mira Algo te vuelves trasero ¿Te parece a mí? ¿Te parece a mí o no te parece a mí? Que la muerda, que la muerda Que la muerda, que la muerda La muerda La muerda Mira, anda, anda No pasa nada Aquí estamos encerrados A ver, graba Vente Vente Grabame una, para que me la mandes Por aquel lado no esta Alberto, ven, dale de acá Ven Ok, a grabar Vente 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 Para los toros casi nada ¿Eh? Para los toros casi nada Para los toros casi nada De parte de la famosa Gilbertona Y que se pongan al tirante Logis Para que sigan criando estos animales de buena marca Les desea la famosa Gilbertona Es todo lo que les desea Su amiga Gilbertona Al rey Saludos 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 Vamos a tener un hijo de mi amor Saludos y vense a la verga Los toros casi nada Los toros casi nada Los toros casi nada Los toros Los toros casi nada ¿De dónde son? De Rancho Santa Eva De Rancho Santa Eva De Rancho Santa Eva Pura Europa Michoacán Pura Europa Michoacán Pura Europa Michoacán Pura Europa Michoacán Y que se hagan mucho a la verga Es todo Es todo Pura Europa